... ...Family Room es una zona de ocio infantil... ...dedicada a los más pequeños... ...para que puedan divertirse sin la preocupación de los padres... ...donde realizar todo tipo de celebraciones infantiles... ...así como dispone de una amplia zona de aparcamiento. ...Family Room, Avenida del Romeral 11, Nave 5... ...Polígono Industrial de Antequera, teléfono 625-660-822. Hay en San Pedro una virgen pura que cada jueves santo... ...baja del cielo a esta tierra nuestra generosa... ...que se llama Virgen del Consuelo. La Virgen del Consuelo representa los cambios de la vida... ...la Virgen Niña se hizo mayor, fue madre de Salvador... ...unos recuerdos fotográficos con su pario Antequera en el luto manto... ...época de cambios, de manifestar el amor a María... ...con nuevas formas, nuevos conceptos... ...y nuevas formas de entender cómo procesionarla. Ahora se respira un nuevo giro... ...es la forma que su barrio, su cofradía... ...entiende y considera que así es como quiera a su madre... ...a su señora, a su emperatriz, a su Virgen del Consuelo. Es sevillana, pregunta insegura... ...por no montar un revuelo... ...la devota de San Pedro Temerosa... ...que ve en su parroquia el duelo. Es malagueña, apunta como la rosa... ...ante el movimiento frágil de su pelo... ...mejor que la anterior pregunta, temerosa... ...mientras sale lo que yo más quiero. Es Antequerana... ...porque Javi Carmona lo ha querido... ...desde lo más alto del cielo... ...mientras se respira aún su salida en frío... ...que nos dejó en desconsuelo... ...aquí en el barrio con Mastro Nío... ...que es de la Virgen del Consuelo. Virgen de la Misericordia... ...tú representas la vida... ...con sus cambios, su manera, su estilo, su mil formas... ...pero sólo tú consigas emocionar... ...año tras año su salida del templo... ...a la voz de tu hermano mayor... ...Antonio, Pepe o José... ...cuando un barrio te aúpa a hombros... ...al son de tu vals... ...con el tintineo de tus bambarinas... ...que marcan el camino de los ángeles... ...que te reciben al ir en busca de ella... ...a tu hermana de Santiago. Por eso yo te rezo inquieto... ...y por eso, Cristo... ...el dolor mío... ...afligido con tu San Juan... ...por llegar a ti... ...te canto este día... ...a tus pies para alzar... ...el pañuelo que te enjuague... ...las lágrimas de luto por tu llanto... ...Virgen mía del consuelo.